Compromiso y sostenibilidad. Son las dos palabras, los dos conceptos que Nina sintetizó 20 años de trabajo. Y el tema del compromiso es muy importante. Sin compromiso no hay resultados, o por lo menos no resultados sostenibles. Este panel trata de los desafíos del futuro, pero los desafíos del futuro no son posibles sin los compromisos del presente. Muy bien, ahora sí vamos a invitar a los participantes de este panel, motivados por las palabras de François, y quiero por favor invitar en primer lugar al señor Jaime Uchuya Cornejo, él es asesor del despacho del viceministro de Construcción y Saneamiento. Por favor, adelante. Asimismo, quiero invitar al señor Carlos Maldonado Valdeos, jefe de la Unidad de Investigación de Proyectos de Infraestructura de FONCODES. Adelante, Carlos. Por favor, también invitamos al señor Juan Manuel Flechas Hoyos. Él viene de Colombia y es coordinador del Grupo de Política Sectorial del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda. Adelante, por favor, bienvenido. Al señor Rui Gomide Barreira, director del Departamento de Ingeniería de la Salud Pública de Brasil. Y haremos el gran esfuerzo de poder internarnos en portugués, en español o en portuñol. Bienvenido. Y por supuesto, nos acompaña Cesarina Quintana, quien nuevamente va a apoyarnos con ideas y conceptos en este panel de los desafíos Saba hacia el futuro. Adelante, Cesarina. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a utilizar una dinámica parecida, pero obviamente en este espacio queremos hablar un poco de los desafíos, ¿no es cierto? De los desafíos en el futuro. Más allá incluso de la figura de un proyecto tan importante que está pasando de una fase a otra, lo importante es conocer los desafíos en sus propias organizaciones e instituciones. Y por supuesto, tomar en cuenta la experiencia en Colombia y la experiencia en Brasil. Pero vamos a comenzar con la experiencia, pero también con las decisiones y con las ideas que deben estar seguramente construyéndose en el sector propiamente, mirando los desafíos de agua y saneamiento rural para los próximos años. ¿Qué nos puede explicar al respecto? Bien. Como dijo nuestro ministro, el déficit, digamos la cobertura que tenemos actualmente en saneamiento rural es el 70-71%. Digamos que la población rural son aproximadamente 8 millones, 50 mil personas. Tenemos actualmente unos 400 proyectos listos para ser implementados en el ministerio y otros 400 más, alrededor de unos 1.000 proyectos. Eso más o menos beneficiaría a unas 50 mil personas. Lamentablemente tendríamos que tener por lo menos unos 2.000 millones de soles en forma continua durante 5 años para llegar a cerrar una cobertura más o menos del 75%, o 76%. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Por lo tanto, nosotros intentaremos llegar con los recursos que tenemos a poder llegar a esa meta de cerrar esa brecha, aunque sea a ese nivel. Y sobre todo en saneamiento, ¿no? Que es donde hay un mayor retraso. En saneamiento es mucho más el retraso todavía y mucho más las necesidades para poder desarrollar en ese aspecto, ¿no? Pero ahí vamos. Cada vez que siempre habrá, será insuficiente lo que se haga, pero estamos en camino a poderlo lograr. Y en realidad necesitamos mucho apoyo, sobre todo en la parte, como le dijeron ahora en el comité que estuvimos en la mañana, estamos hablando de que necesitamos tener una transversalidad entre todas las organizaciones nacionales para poder llegar a concretizar eso y sobre todo ayuda para que estos, digamos, se puedan mantener estas infraestructuras, ¿no? y con la ayuda, obviamente, de estas organizaciones, estos proyectos como Saba, nos han ayudado a darle esos fortalecimientos de capacidades a estas HAS o a estas ATM que tanto lo necesitamos. De acuerdo. Muy bien. ¿Y qué nos cuenta en su sector? Hay un tema de infraestructura importante ahí, el desafío también es enorme y, por supuesto, está amarrado a toda la política. ¿Qué nos comenta? Buenas noches. El MIS, a través de Fonjoes, tiene un encargo que es, a través, en el marco del Decreto Legislativo 1274, intervenir en proyectos que se denomina OAMAS, que consiste en la rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento, ¿no? Y la finalidad de esta intervención es reducir, pero reducir la calidad en que vienen funcionando estas intervenciones con énfasis en lo que es la cloración. En el año 2017 hemos intervenido en 154 sistemas por un monto aproximado de 23 millones. En 2018, este año, estamos por implementar 124 sistemas por un monto aproximado de 20 millones y tenemos una proyección al bicentenario de llegar a 1.300 sistemas de agua con una inversión de algo de los 220 millones. Pero acá tenemos dos puntos por definir, y estos dos puntos por definir es que justamente acá está el sector para que nos ayude. El primer punto es que el Ministerio de Economía, a través de unos lineamientos para identificar las IAR, ha sacado una definición de lo que es la rehabilitación. Con esta definición no nos está permitiendo cumplir el encargo que nos han dado a través del decreto legislativo. Esto lo hemos alertado al Ministerio de Bienes de Construcción para que ellos hagan una definición entre lo que es rehabilitación y un proyecto de recuperación. Esto lo alertamos el año pasado, pero hoy venimos coordinando, pero hasta la fecha todavía no se define. Ese es un punto. Y otro segundo punto también es lo que acaba de hablar el constructor, que el sector precisa que es brecha, porque el sector es cierto, interviene con brecha. En el encargo que ha recibido FONCOES es el déficit, pero no se ha calculado todavía cuál es ese déficit por intervenir. Nosotros, con el fin de saber cómo estamos contribuyendo, hemos establecido en base a la información del sector y a las características de esta intervención, que debe ser entre 20 y 400 familias ubicadas en los quintiles 1 y 2, hemos establecido una brecha de 9.000 sistemas de agua factibles de atender, pero está así en gabinete, y requiere que esto sea trabajado más a nivel de campo, donde nos digan cuál es realmente la brecha y sobre cuál, en cuánto estamos contribuyendo. Estamos totalmente seguros que este espacio va a servir para que esta conversación luego pueda convertirse en una discusión técnica que llegue a la solución. ¿Cuál es el horizonte que tiene FONCOES en relación a la inversión que hay que hacer en los próximos años para cerrar esas brechas? ¿Qué es lo que está en el plan de FONCOES? Bueno, lo que hemos trabajado es en base a una propuesta de llegar a 1.300 sistemas a 2021, con una inversión aproximadamente de 220 millones. De acuerdo. Ese es el horizonte. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, viendo y escuchando un poco los temas locales y nacionales, sin embargo en Colombia también hay un proceso importante, la experiencia Asir Saba en Santander, el tema de los acueductos rurales que han sido, y sobre todo en un momento del proceso de paz, se conjugaron todos para hacer que Asir Saba tenga un camino asegurado, por lo menos en el horizonte, en el tiempo. ¿En qué situación se encuentra ahora esto y cómo están pensando ustedes en el sector en Colombia, mirar hacia el futuro y con qué metas y con qué ambiciones? Bueno, nosotros en Colombia desde el año 2014 aprobamos la política de agua potable y sanamiento básico rural y hemos venido desarrollando instrumentos para poder implementarla. Esto coincidió con la firma del Acuerdo de Paz. En este acuerdo, en el punto 1, se trata de desarrollo rural integral, en el cual el acceso a agua potable y saneamiento básico es uno de los aspectos más importantes. Para esto se han priorizado 340 municipios, que hemos llamado las zonas más afectadas por el conflicto. En estos 340 municipios, tenemos cuencas deforestadas, tenemos contaminación del recurso hídrico con hidrocarburos, con metales pesados, y es donde habita la población de menores ingresos del país. Pero la pregunta era, ¿cómo podemos responder en los tiempos que requiere el proceso de paz? Sabemos que Latinoamérica tiene un gran reto para el año 2030, en llegar a coberturas universales sostenibles. Pero en estas comunidades, sobre todo las indígenas, por ejemplo, tenemos el pueblo indígena más grande de Colombia, es el pueblo huayú, que habita una zona desértica, donde viven más de 400 mil personas que no tienen acceso a agua ni potable ni con riesgo. Sufrimos sequías de más de 5 años en esta zona. Entonces, en el momento de la implementación de la política, de hacernos esa pregunta de cómo responder a los tiempos que requiere el país, empezamos a investigar sobre los mejores modelos de gestión que se habían implementado en América Latina en materia de agua potable y saneamiento básico rural. Y nos encontramos con la experiencia del Perú y el modelo SABA. Y comparto lo que decía Cesarina hace unos pocos momentos, en que no se trata de inventarse la rueda. Es cuestión de adaptar los modelos, las mejores prácticas, en el marco de unas políticas de largo plazo de Estado, en el cual existe un compromiso, una articulación intersectorial con agricultura, salud, agua potable, de tal forma que podamos llegar con proyectos integrales a esta población. Adicionalmente, también este año estamos estrenando el mecanismo de obras por impuestos, que también es una experiencia peruana. Estamos llegando a estas zonas más afectadas por el conflicto con el mecanismo. Logramos este año priorizar proyectos en esta zona que les hablo, que es la Guajira. Y pues tenemos la meta de poder implementar nuestra política en estos 340 municipios en los próximos 10 años, donde hemos priorizado 140 municipios que deben tener atención prioritaria en los próximos 5 años. ¿Cuál crees que han sido los componentes más importantes de SABA que Colombia ha mirado con mayor atención para implementar su propio modelo en tu país? Yo creo que uno de los dos aspectos más importantes son reconocer la diferencia de la atención a la población urbana y rural. Y adicionalmente, el principal papel del Estado adicional a proveer la infraestructura es acompañar permanente a las comunidades, fortaleciendo, optimizando los sistemas, capacitando a través de sistemas de información que nos permiten saber un estado real de la sostenibilidad de las soluciones en cada momento. Muchísimas gracias. Rui, la escala de Brasil. Para todos nosotros queda claro que ningún problema y ninguna solución en Brasil tiene la misma escala que para ninguno de nuestros países. Y esos desafíos también son enormes. ¿Cómo están viendo el tema de agua y saneamiento rural en Brasil? Cuéntanos. Bueno, antes de más nada, yo voy a gastar todo mi portuñol por una vez toda. Buenas noches. Buenas noches. La Fundación Nacional de Saúde es un órgano del Ministerio de Saúde del Brasil y tiene por función, por misión, el saneamiento en todos los municipios abajo de 50 mil habitantes del país. Y todos los municipios del país, en la población rural de todos los municipios del país. Eso, como usted dice, es siempre un desafío muy grande. Es mucha diversidad. Hoy de mañana nos participamos... Del Consejo Directivo. De un evento de mañana y que fue colocado también en este evento. Perú que es muy menor, pero ya tiene diferencias regionales. Y eso en Brasil es muy grande. Un país de dimensión continental. Entonces, sin duda ninguna, el desafío del saneamiento por sí solo, en un país de este tamaño, con esta diversidad, ya es muy grandioso. Y en un aspecto rural, mayor es el desafío aún. Mayor es el desafío porque las comunidades rurales son más diferentes y más específicas aún que las regiones. Y a FUNASA fue delegada a FUNASA a trabajar la elaboración del Plano Nacional de Saneamiento Rural. Y en la elaboración de este plano, elabora y va a gerenciar este Plano de Saneamiento Rural. Y en la elaboración de este Plano, a gente constató, ya se sabía, pero constató el tamaño del desafío que es y la importancia que es el envolvimiento de los diversos niveles de gobierno y principalmente de las comunidades. Y aquí ficou claro también, en la experiencia aquí, que la solución del problema del saneamiento rural está muy en la solución. Se puede agregar a esta solución tecnología apropiada, se puede agregar a esta solución la importancia del envolvimiento de diversos niveles de gobierno, pero, aún así, el envolvimiento y el empoderamiento de la comunidad es fundamental. Y es eso que es el gran desafío del Brasil, en las especificidades y en la dimensión que el Brasil tiene. Y a gente espera realmente trabajar, buscar esta parcería que el Perú desarrolló aquí, con la Consud, a expectativa nuestra toda es buscar esta parcería. A gente entiende que este es el camino, una similaridad con que a gente ya enxerga las posibles soluciones, con las soluciones que fueron aplicadas aquí, que fueron trabajadas aquí. Es claro que trabajando y encontrando a las especificidades de estas soluciones, conjuntamente con esta parcería, con esta dedicação que a gente percebeu aquí, el envolvimiento de toda la comunidad. Es así que a gente, sin duda ninguna, con este trabajo, a gente enxerga, el desafío es grande, pero a gente enxerga un horizonte promisor. Y, como yo le dije al principio para el Martín, que, alas, yo quiero agradecer, la oportunidad de hacer con que a gente estivesse presente aquí, pudiese ver este momento de encerramento, este momento de éxito, este momento de enxergar las etapas y las metas que fueron atingidas, y también constatar los errores y aprender con estos errores, es eso que a gente va a buscar. Yo quiero agradecer la oportunidad aquí. Y decir que, espero que nosotros tenamos un momento, como esteve hoy de mañana, en un breve futuro, en un breve futuro, con el envolvimiento de los actores que deben compor este saneamiento rural. Espero brevemente a gente tener un momento de este en el Brasil y poder compartir con ustedes también esta felicidad que estoy viendo de estas conquistas que vi hoy. Estamos seguros de que así va a ser. Muchísimas gracias, Rui. Y, bueno, Nina, nuevamente nos enfrentamos a los desafíos. Perú, Colombia, Brasil. ¿Qué cosa es lo que se está pensando en Saba en el siguiente escalón? Bueno, después de 20 años de validación de todo un enfoque en el cual hemos aprendido todos, pero también somos conscientes de que es algo complejo y hay que aceptarlo como tal. Sin embargo, yo quisiera destacar de las intervenciones previas de que ellos, justo el desafío de las autoridades en los países es el corto y el mediano y largo plazo. Bien mencionaron, en el caso de Perú, tienen ya metas, tienen planes establecidos que son los documentos estratégicos que guían las políticas de los países, pero sin embargo, tienen que dar resultados pronto. pero al mismo tiempo también se destaca también el apoyo, como en el caso de Brasil, de la importancia también de la academia al servicio del desarrollo, porque es el vehículo para poder justamente elaborar los diagnósticos, pensar las estrategias como una reflexión conjunta, porque en el saneamiento somos todos, es la base del desarrollo. Y yendo estrictamente a tu pregunta, lo que nosotros pensamos, cerramos un capítulo, pero abrimos otro de seguir capitalizando ese aprendizaje a otros contextos. Si bien es cierto, en todos los videos que se han pasado en esta noche, fuimos escalando de dos a ocho regiones, luego a catorce regiones, a casi veinte regiones de manera indirecta con los programas nacionales, ahora tratamos de llevar este mensaje adaptado ya a otros contextos. El caso colombiano, Asir Saba Colombia, lo ha demostrado con éxito en su primera fase y ahora entra a una segunda fase con las prioridades que bien ha establecido Juan Manuel. Y en el caso de Brasil, efectivamente, es un tema de escala y aquí estamos en la aventura todos a seguir capitalizando. Tendremos que justamente inspirarnos y desde luego estamos comprometidos también con ustedes, pero tenemos una exigencia mayor, es que este nuevo programa que aún estamos ahí elaborando y consultando con nuestra central, es que pueda ser un aprendizaje que vaya hacia otros continentes. Nosotros tenemos en COSUDE, a Dios gracias, un espacio también de gestión del conocimiento que es característica del programa global, una red internacional de los países de agua y saneamiento que trabajan con los actores y de ahí también nos nutrimos porque si bien es cierto los contextos cambian en los países, pero los problemas son los mismos, con matices y son los mismos. Y el reto del programa global y COSUDE es justamente colaborar con esas soluciones globales. Y sumado a ese desafío la conjunción de ideas que lo local siempre será muy importante y lo comunitario. Definitivamente, aunque tengamos un pensamiento global, nacional, lo que nos pone los pies sobre la tierra es lo local. Siempre decimos si queremos lograr el impacto, el escalamiento, no podemos perder los pies en la tierra y eso lo pone lo local, la municipalidad, las comunidades empoderadas. Si no, es un gran libro, es un gran discurso, no aterrizado. Muchísimas gracias, Nina. Como todos pueden apreciar, estamos justamente en el momento de esta historia que estamos contando esta noche donde Saba está creando un concepto y una visión, pero que es la sumatoria de todos estos aprendizajes y acciones concretas que como podemos ver en este panel, no solamente están en Perú, sino también en Colombia y en Brasil y en muchos países más que esperan este desafío. Muchísimas gracias al panel, pido un aplauso para ellos y los invitamos a visitar.